espero y confío en dios que tengamos buena señal porque me encuentro en un sitio al cual muchas personas siempre sueñan venir y es muy difícil y les estamos hablando están están listas y listos del hermoso sitio llamado taj mahal estamos en medio del ladito del taj mahal y estamos nos venimos a ver el atardecer me encuentro en la india y estoy en la ciudad de agra y res van quienes miga y turnos trajo hasta aquí mañana vamos a estar a entrar en la mañana en la madrugada y vamos a poder ingresar pero estoy rogando porque tengamos buena señal y res van explicanos un poquitico más que es el taj mahal que representa para ustedes taj mahal yo he escuchado con la gente que la gente a veces no saben que es india pero saben que es taj mahal la gente es un monumento que representa casi india porque toda la gente quieren venir a india para ver una maravilla del mundo unas de maravillas una de las maravillas este es una de las maravillas del mundo una de las ocho maravillas del mundo no si claro un señor hizo porque su esposa murió y él quería hacer un lugar muy bonito para hacer su mausoleo y al lado del río yamuna ese río se llama yamuna miren esta belleza de atardecer y otro lado puede ver hay gentes y el rey se llama el quería hacer después de hacer eso él quería hacer para él eso para su esposa pero él quería hacer guau 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 gu van? Más o menos 4 y 30 5 y 30 5 y 31 de la tarde ¿Escuchan o no lo escuchan? Yo creo que sí escuchan Yo contigo en mi micrófono Y creo que sí Y creo que ven bien Está bajita la conexión Me decía él que aquí no se pueden Hacer en vivos porque Tienen un sistema que tumba la señal Y hasta el momento yo dije no Tengo que prender la cámara ¿Cuántas de ustedes ha soñado con estar En este sitio? Voy a voltear la cámara Vamos a caminar un poquitico Para que ustedes puedan disfrutar De el atardecer Él nos trajo al atardecer, miren esta belleza Sí Qué cosa tan hermosa Bueno, entonces me estabas contando del rey, ¿no? Rey, sí Era un... ¿Mongol? Sí Él hizo ese monumento En 22 años Y sabes para recordar Cuántos años ellos tomaban En construcción Primero Tad Mahal Como arquitecto Porque él quería hacer 16 árboles ahí En 53 Entonces Entonces El 16 significa Siglo Siglo 16 Y él Hizo en En esa época que no había electricidad No había ningún tecnología Y nosotros construimos en casa En nuestra alrededor Ya saben que 200 Como 100 O 200 Año Dura Pero mira Aún Tantos años Está así ¿De qué está hecho el Tad Mahal? ¿Cuál es el...? Mármol Ok Y eso es el mármol Y eso es roja roja Y ellos... ¿Esta es lo que? ¿La muralla que lo resguarda? No es muralla Es como roja Like redstone Ok Pero sí Pero esta parte es Lo que... Eso es alrededor Ok Es muy celoso Esta parte Sí Y Esos los pilares Sabes No son como 90 grados Es como afuera un poco Porque si va a hacer temblor No va a caer Sí, escuché No, no va a caer Estos pilares A ver Pero tendríamos que verlos Mañana los veremos Ajá Bien derechitos O sea que dicen que No los hicieron rectos Pero si Si tiembla Caen para afuera Para afuera Y no dañan el Taj Mahal Sí Y cuando el señor El rey ya murió Primero él estaba ahí Ahí su fort Agra fort Él estaba en cárcel Y cuando él murió Sus hijas llevaban a él Desde ese río Y había una puerta Hay una puerta Y entraba directamente ahí Ajá Y una cosa Nosotros pensamos Que Tad Mahal Frente Es de otro lado Pero no era Tad Mahal Frente es ese lado O sea Ese que está aquí Es el frente Ajá Este es aquí Era Frente Este Donde estamos nosotros Ah donde estamos nosotros Pero ahora la gente Entra por donde está La piscina Sí claro Y ahí desde otro lado Si alguien quiere venir al Taj Mahal ¿Cuál es la mejor hora Para venir a verlo? Nosotros estamos en los afueras hoy Mañana vamos a entrar Mira a veces las personas Le gusta atardecer O amanecer Los dos horas son buenos Pero si quieren poca gente Sin gente es muy difícil Yo una vez ya vino sin gente Pero en la mañana Tiene que venir Porque Tad Mahal cambia colores Porque antes de sol Otro color cuando sol Sub sol llega hasta el mazoleo Y también color como rosa Y después blanco Se ve hermoso O sea a esta hora Se supone que es blanco ¿Y en la mañana? Sí Mañana va a ver Cómo cambiar ¿Dorado? Sí Hay dorado, rosa y blanco Sí Y tú vas a ver El cielo también Porque luz El sol Refleja en el cielo Se ve hermosísimo Y febrero Enero, febrero Enero no Pero febrero y marzo Está perfecto Porque en noviembre Diciembre Octubre Octubre también está bien Pero en noviembre Mucha polución Mucha polución Tú no puedes ver Otro lado del río No digas Sí O sea meses que no Debe venir la gente A ver el Tad Mahal Dime los meses Meses por ejemplo Que Obvio hay poco de calor No es bueno Porque la gente No le gusta Porque en octubre Como ¿Pero qué meses son? Desde septiembre Turismo en invierno Desde septiembre Hasta marzo Pero Si quieren Tad Mahal Sin gente Aún que es calor Pueden venir A otra época También como Mayo, junio, julio Pero Es solo para Tad Mahal Pueden venir Cualquier época Pero No me gusta En noviembre En diciembre Porque mucha polución Y frío también Mucha polución Entonces No puede ver Real belleza Pero Vea Belleza otro También Porque Hay nubes Cuales Inclusas El cielo Solo ve Arriba A veces Desde puertas Tú no puedes ver Tad Mahal No digas Yo he grabado Vídeos Yo casi Cada mes Yo tengo compañero Muéstrame tu Instagram Para que te sigan Que tú tienes Vídeos ahí Súper buenísimos Y Rizvan Es la persona Que me está Haciendo el tour Aquí Gaitur Que contraté Digo a decir Desde Colombia Desde Estados Unidos Si ustedes quieren Alguna información Les voy a dejar Su Instagram Así Espérame Su Instagram Pero Les quiero contar Que estamos Arreglando Un Tour Para Venir Con mis seguidoras Así que Las que quieran Venir conmigo Me van a dar Una espera Porque Nos vamos a poner A arreglar un tour Y les voy a ir diciendo Cómo va a ser todo Y en qué mes Pero bueno ¿Cómo les parece? ¿Quién de ustedes Ha soñado Con venir aquí Vida desde Argentina? Bueno Él tenía una camiseta De Argentina Y ya se cambió Oye Tú tienes camisetas De todos los países Sí Tengo camisetas De Argentina México España Ecuador Ecuador Colombia Colombia también Colombia También tengo Paraguay Y Alja Perú también tenía Pero ahora no tengo Perú Si viene alguna Peruana Que te regalen Una peruana Yo viajaba Casi en todos Los países En Latinoamérica Sí Yo no recuerdo Qué país faltaba Pero casi en todo El país Viajaba con las personas Entonces Yo 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 Tengo Como oportunidad Que yo puedo Tener amistad En varios países Ahí me dice Pues dale las gracias A ti Por traernos A este sitio Por explicarnos Como les digo ¿Cuánto vale la entrada Tashmahal Tashmahal Y se dice Yo Tashmahal 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 1300 para ella Y para mí Es 250 rupias 1200 rupias 1300 rupias Son como 13 dólares Como 14 dólares 15 dólares Y para ti Para mí Es como 3 dólares ¿No más? 250 rupias 250 rupias 250 rupias Dos dólares y medio Más o menos Bueno Desde la Pampa Argentina Mira tú La gente de Argentina Que tú has tenido Muchas seguidoras De Argentina Han venido Conmigo Elia Almanza Voy a voltear Nuevamente Yo voy a Voy a mostrarles Algo Que si es Esto es un poquito Como triste Y es con lo que Uno se encuentra Y eso que yo No lo veo tan mal La basura Que hay Al lado ¿Qué pasó? No, no quiero ver Una cosa Alrededor de este río Acuérdate que tienes El micrófono Ajá Sí, sí, sí Yo no Yo estoy hablando Y Pero me parece Que no está tan grave Creo que lo he visto Más sucio Este río se llama El Yamuná Yamuná Yo sabía del Ganges Pero este no No, no Sí Muy sucio Huele un poco Yo me imagino Estamos en verano Sí Cuando Trump vino aquí ¿Cuándo qué? Donald Trump Cuando Donald Trump vino Vino aquí Y ellos subieron Agua de río Hasta arriba No, ¿en serio? Sí ¿Acá? ¿Para que Donald Trump No viera todo este día? ¿Te recuerdas cuando Antes de la elección Su última visita De extranjeros Era de India No, es que yo no me acuerdo Cuando Donald Trump Sí, sí Última vez Antes de la elección Joe Biden Y Trump Y último país Que él visitaba Era de India Y vino hasta acá Ajá Vino hasta acá Entonces ellos subieron Agua Limpiaron Mira, ahí estaba también Estaba un poco sucio Un poco, no Mucho sucio Al fondo Limpiaron Y todo Y en época de lluvia ¿Sabes? Agua llega hasta arriba ¿Hasta dónde? Hasta arriba No, arriba Pero hasta ahí Hasta la parte rosada Ajá Y sí, que estornudo ¿Cómo ven este atardecer ustedes? Yo aquí desde la India Me encanta poder conectarme En este en vivo Porque ustedes pueden vivir En tiempo real Y pueden vivir Como si Lo estuvieran viendo Desde mi cámara O sea Esto es como si La cámara de este celular Fuera en mis ojos Y ustedes pudieran verlo Así que Pues nada Disfrútenlo Dice A mí me gusta mucho La India Su cultura Sus costumbres Y si quisiera ir para allá Estoy juntando dinero ¿Cuánto más o menos Para viajar México-India? Judit Eso depende del tiquete Depende de la temporada Depende del tiempo Depende de muchísimas cosas Ustedes Yo sé que siempre Cuando me han visto viajar Preguntan Marielena ¿Cuánto te gastaste? Y eso es relativo Porque Depende de la calidad De las cosas Que ustedes quieran Vale más o menos Aquí Aquí hay mucho mochilero Creo que más que en cualquier otro país En 10 para todos Sí, pero aquí he visto mucho mochilero Sí Y yo les puedo decir Mochilero puede viajar Con 10 dólares al día Pero los sitios donde se cae Y lo que come Pues es obviamente Difícil No sabría darte A ciencia cierta Decirte un gasto O un presupuesto Porque también depende La temporada La gente viaja Como mil dólares Como 15 días 20 días también Pero mil extras Mil extras Aparte de todo Lo que hay que pagar De vuelos De hoteles No estás calculando Sobre vuelos No estás calculando nada Pero más o menos Depende Más o menos Yo creo que un viaje De unos Un viaje de una Yo creo unos 10 días En hoteles buenos No 5 estrellas Sino hoteles buenos Limpios Con comida Por ahí unos Como 4 mil dólares 4 mil 5 mil 6 mil Dependiendo también Si quieren vuelos Primero Tiene que ver Qué nivel de gente Quieren viajar ¿Me entiendes? Sí Por ejemplo Que la gente Pueden llevar Un campamento Pueden dormir En calle No 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 Eso no No Entonces Todo tipo de gente Vienen Entonces India es Es diferente Y aparte Qué ruta Eligen Cuántos vuelos Tienen Qué nivel De tren Tienen Qué nivel De buses Tienen Qué nivel De hoteles Tienen Qué nivel De comida Tienen Entonces Eso es difícil Para decir Que tú Que buscas Sí Pero sí Aquí Muchísimo Muchísimo Mochilero Por lo que India es un destino Tan espiritual Que le está dando Comida India es un destino Tan espiritual Entonces Aquí la gente Como es Un país De tanto Contraste Ellos se acomodan Fácilmente En ¿Cómo se llaman Los hoteles Que me decías Anoche Donde hay muchas Camas Y entran Hosteles Hosteles Un hostal Un hostal puede costar 10 dólares A la noche Pero pues A ver Es como si ustedes Se quedaran En un inquilinato Y es un poquito Difícil No es fácil Eso sí Es para mochilero Mochilero Y pues Hay de todo Hay de todo Uno también Sí, sí Te digo Como cualquier país Tiene varios Niveles de viaje Qué felicitaciones Para ti Felicidades Para ti también Ya has llegado Al final Y acá Tal vez soñaba El primer de enero Lo que me decía Me dijiste Y al final Después de tanto tiempo Ya has llegado Sí Bueno He llegado a muchos puntos De la India Con los que había soñado Guau Qué lindo Ese castillo Les voy a contar Salvador Flores Esto No es un castillo No es un castillo Es un mausoleo Bueno Ahí están los restos De ella De la reina No Están los restos Viendo así Su reina Y su rey Están los restos De los dos Sí Pero real La real tumba No es arriba Arriba Solo réplica Y entonces ¿Dónde sale la tumba De ellos? Abajo Ok Ellos abren En la primera semana De febrero Cuando es nacimiento De Shad Y abren Tú puedes entrar Dentro también Entonces el Taj Mahal Es gratis Sí El Taj Mahal Es un monumento al amor Así lo definen Porque lo hizo Un Su esposa El rey A su esposa Cuando muere Creo que ella muere Cuando va a tener el bebé Va a tener un bebé Y ella muere Y él Del dolor tan grande Quería hacerle Este mausoleo O sea Es un mausoleo Y yo no sabía Que estaban los cuerpos De los dos ahí Sí Abajo Me dicen que eso está Decorado por dentro En las cámaras Tampoco se pueden entrar El día de mañana Que estemos No se pueden entrar Las cámaras adentro Pero de pronto Si puedo grabar Por fuera Pero me dicen Que está decorado Con piedras preciosas Sí Esmeraldas Es que no las veo Bueno Mañana Falta Falta Información Puede dar En la mañana Porque Ahí entramos Pues bueno Espero les haya gustado Voy a disfrutar El atardecer Porque De verdad Que voy a dar Las gracias Voy a hacerle una oración A la vida Y voy a dar las gracias Para ponerle personas Tan bonitas Como tú Que me has tratado Súper bien Me has llevado A muchos sitios Lindos Este